Hoy te hablaré de 5 mitos de la barba que todo el mundo cree verdad. Y este es un mito que yo escuchaba desde que era un adolescente y no me crecía la barba. Quédate conmigo hasta el final de este video para que sepas la verdad de todos estos mitos. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y como estás muchachón, el día de hoy yo encantado de poder estar otro video más contigo y en esta ocasión vamos a desmentir, vamos a hablar de los mitos detrás de la barba. Estás muchachón que me puedes seguir a mí en Instagram que es ahí donde estoy en constante contacto contigo todos los días subiéndote nuevas historias, subiéndote fotografías y donde en los comentarios de mis fotografías tú puedes resolver todas tus dudas ahí me escribes. ¿Sabes qué muchachón? Tengo duda en esto, me escribes, yo te respondo en los comentarios de mis fotografías así que ve y sígueme en estos momentos. Y comencemos desmintiendo varios mitos. El primero, dicen que la barba crece pareja y uniforme. Y esto es falso. El vello de la barba crece de diferentes maneras. No va a tener el mismo largo en todas partes ni crecerá a la misma velocidad por igual en toda tu barba. Incluso puede ser que cuando tu barba comienza a salir solamente te salga en algunas partes de tu rostro. Por ejemplo, normalmente siempre sale primero el bigote. Y en cuanto a la velocidad de crecimiento, normalmente en la barbilla, en el mentón, es donde crece más rápido que en el resto de tu rostro y las mejillas es donde suele crecer un poco más lento. Otro mito que dicen es que afeitar tu barba constantemente hará que te crezca más. Y este es un mito que yo escuchaba desde que era un adolescente y no me crecía la barba. Y todo el mundo me decía, afeítate para que te crezca más barba y más rápido. Y esto es falso. Conozco personas de 30 años que se han afeitado durante toda su vida, desde los 16 años, su bigotito chocomilero y su barbita de chivo y no les ha crecido más barba o bigote más allá de esos tres pelos que tienen. Y esto es un mito que muchas personas creen porque en el proceso de crecimiento de nuestras barbas, el vello va creciendo por diferentes zonas a diferente tiempo. Por ejemplo, primero crece el bigote, luego el mentón y luego las mejillas. Y como normalmente cuando nos afeitamos al principio, nos afeitamos toda la barba, bigote, mentón y mejillas. Y después poco a poco se va desarrollando el vello de forma natural en las otras zonas que no teníamos vello en un principio. Hasta llenarse por completo. Y muchas personas creen que les salió barba o vello en esta zona simplemente por el afeitarse seguido. Y la verdad es que esto es un mito y es falso. Y la barba te va creciendo de forma natural. Y no porque afeites una zona más que otro, quiere decir que te vaya a crecer más vello en esa zona por afeitarlo mucho más seguido. Tercer mito es que dicen que la barba le crece a todos los hombres. Yo creo que a estas alturas ya sabemos que la barba no le crece a todos los hombres por igual. Sí, quizás a todos los hombres nos salgan tres pelitos por ahí. Pero eso no quiere decir que a todos los hombres se nos vaya a desarrollar la barba por completo y por igual. Ya sabemos que la barba tiene que ver mucho con la genética, la herencia genética de nuestra familia. O en dado caso que lo hayas estimulado desde muy temprana edad o con algún químico o algún trasplante de barba. Esas son las únicas formas en que puede salirte barba. Así que no creas que por ser hombre ya tienes ganada tu barba de leñador. Otro mito que dicen muy seguido. Dicen que la barba solamente crece en la adolescencia y si no te creció ya no te va a salir barba. Esto es un mito mitad falso mitad verdad. Y esto es porque normalmente la barba comienza a desarrollarse en edades como los 16 años y termina de desarrollarse o llenarse por completo una barba aproximadamente a los 22 años. Pero eso no quiere decir que tu barba no pueda comenzar su desarrollo en tus 20. Lo que quiero decir con esto es que en algunas pocas personas la barba comienza a desarrollarse un poco más tarde que las edades regulares como la adolescencia. Quiere decir que quizás cuando tengas 20, 21 años o hasta 22 años tu barba aún pueda comenzar a desarrollarse. Así que puede ser que aún tengas una pequeña esperanza de tener barba aún en tus 20. Y quinto mito es que dicen que la barba hace más atractivo a un hombre. Y esto es un mito que depende mucho de que tan bien te sepas arreglar y que tan bien arregles y mantengas tu barba. Pero para eso tienes muchos videos aquí en mi canal para verte más atractivo y saber cómo puedes arreglar tu barba para verte mucho más bueno. Y pues bueno muchachón eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y hayamos desmentido varios mitos que quizás tú creías verdad. Ahora ya sabes cuál es la verdad detrás de estos mitos. Y esta es un muchachón que me puede seguir a mí en Instagram y estar en constante contacto conmigo en mis fotografías, en mis historias. Y ahí te cuento más consejos así que ve y sígueme en este momento. Y no olvides también suscribirte a este canal para que no te pierdas ninguno de mis videos. Así que activa la campanita en este momento porque ya sabes que YouTube está loco pero tú siempre ven a darte una vuelta por mi canal los lunes, miércoles y viernes que es cuando yo te subo un nuevo video. Y a partir de este 2021 los sábados también tendrás un nuevo video. Y no olvides darle like para yo saber que te gustan los videos de la barba y poder traerte más contenido referente a este. No olvides que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.